conmigo, servidentes, muy buenos días, por supuesto, no solo de fútbol vive el hombre, también de otros deportes, y vamos a hablar plenamente de el atletismo, porque se ha hecho prácticamente ya oficial la presentación de la edición número 30 de la carrera Arcoiris, esta que se va a realizar el próximo domingo 22 de marzo, y que pues obviamente lo importante de esta carrera es que todos los fondos captados son entregados a la fundación Ayubi, y que pues son utilizados para ayudar a niños con cáncer, son más de 25 millones de quetzales los que han recaudado durante estos 30 años, ellos han entregado, bueno, el club de damas, el club rotario Guatemala, son las que se encargan de organizar esta carrera, y ellas prácticamente han hecho la entrega año con año de todos los fondos que se recaudan para ayudar a los niños con cáncer, estas son de esas carreras familiares que sirven de mucho, si usted puede participe, hágalo, por supuesto, aquí nosotros le presentamos esta propuesta, es una carrera familiar, acá no hay premios a los mejores lugares, acá es una carrera, es una pues caminata que se puede realizar en familia, y lo importante es ayudar y concluir la competencia, o la carrera, es una carrera caminata, como le han llamado también, así que pues dentro de lo interesante son que llegan a sus 30 años la carrera arcoiris, porque llena de colores la alegría para los niños, así como lo manifestaba el club de damas del club rotario guatemala, así que pues por supuesto 30 años de la carrera arcoiris, esta carrera que pretende y que siempre lo ha hecho ayudar a los niños con cáncer.